de la liberación del alcalde de Concepción, una jueza decidió otorgarle medidas sustitutivas a defender a libertad. Con justicia, creo que hemos cumplido nosotros las cosas que deberíamos haber hecho, pero vamos a dejar que estas investigaciones nosotros en ningún momento hemos querido obstaculizar y no lo vamos a hacer. Yo creo que también ahora nosotros vamos a hacer ese proceso de investigación, porque soy la primera persona que quiero que este municipio tenga las cuentas claras y por supuesto que vamos a hacer una investigación a quienes han sido exautoridades. La justicia es divina, tenemos la justicia que todavía nos da parte de esa credibilidad, es primera vez que estoy en esta situación y bueno, mil disculpas a mi pueblo por estar en estas circunstancias y por supuesto mi sentimiento de amor hacia mi familia, que es lo que siempre he pregonado.